Hola mis fasiópatas, seguramente por el título del vídeo ya sabéis de lo que os voy a hablar. He pensado mucho en estos últimos días en cómo comenzar este vídeo, qué deciros y seguramente sabéis ya por qué, principalmente porque no tengo palabras suficientes de agradecimiento, no tengo las frases adecuadas para devolveros todo ese cariño, todo ese apoyo, todo ese amor, toda esa compañía que me habéis dado en estos dos años de vida del canal. Esto comenzó como algo muy pequeño, éramos una pequeña familia, ahora somos una familia mucho más grande, ojalá seamos mucho, mucho más grande, pero lo grande de esta familia no es el número de personas que estáis ahí, sino las personas que estáis ahí, el individuo, cada uno de vosotros. Por eso quería que este mensaje llegara a cada uno de vosotros, que vierais el símbolo de lo que hemos formado, porque esto simplemente es un símbolo de lo que somos todos nosotros, lo que hemos construido. Y que lo vierais antes que yo, que de alguna manera lo sentirais más vuestro que mío, y esta es la única manera que he imaginado para que eso sea de alguna manera posible, podamos salvar la distancia que nos separa. Para mí es simplemente una distancia física, porque yo cada día lo siento más cerca de mí, y lo siento cada día más como en mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!